ok este es el vídeo 501 del curso de java seguimos adelante entonces en el vídeo anterior hicimos la tarea realizamos la tarea de crear el archivo jr xml para el reporte número 3 en donde podemos obtener los empleados más activos los que más generan o atienden servicios ok listo entonces el reporte ya está funcionando ya lo probamos aquí dentro vale este es un ejemplo de ejecución para un periodo del primero de enero de 2023 hasta el 28 de febrero del mismo año ok a continuación necesitamos realizar la programación entonces trabajemos agregando los action perform los eventos para los botones visualizar y guardar del tercer reporte clic derecho sobre el botón guardar act event handler action action perform guardamos los cambios presionando control más s disculpen por la voz he tenido gripa vamos a ir hasta las líneas en donde están definidos esos action list tener y reemplazamos con expresiones lambda aquí sería el todo para visualizar el reporte número 3 compactamos simplificamos utilizando una expresión lambda también para el evento del botón guardar un todo que sería el de guardar el reporte necesitamos parámetro pero antes de realizar esa esa captura de parámetros necesitamos validar que todo esté bien escrito que el usuario haya digitado datos entonces llamaremos a una función que se llame validar datos reporte 2 entonces creamos esa función aquí necesitamos capturar las dos fechas ok entonces decimos serían objetos serían objetos de it sería fecha inicio fecha final ok regresemos un momento a la vista al diseño y estos dos campos deben quedar como variables globales es decir como campos como variables de instancia hacemos lo mismo para fecha final entonces seleccionamos la f la esfera que tiene el color en la letra f de color azul listo ya está entonces aquí vamos a decir de reporte 3 fecha inicio punto que date y de manera análoga para la siguiente fecha esas fechas no pueden estar vacías entonces utilizamos estas validaciones ok a continuación si fecha inicio está después de fecha final decimos la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha final son mensajes de advertencia son mensajes de advertencia retornamos false ok al final retornamos true para indicar que todo está bien porque esto dice duplicate ok porque es muy parecido a las validaciones que hicimos para el reporte este sería el reporte reporte 3 pues renombremos esta función agreguemosle comentarios valida los datos del reporte 3 retorna true si todo está bien false en caso contrario listo podríamos hacer un commit para esto a ver que diga aquí lo siguiente validación de los campos de los campos de parámetros para el reporte número 3 control enter control p ya está ahí está la validación voy a tomar estas dos líneas y hacemos lo siguiente en lugar de obtener date obtenemos un string ya explicó por qué es muy parecido a lo que hicimos para el reporte 1 entonces convertimos a a una cadena de caracteres esa fecha las fechas que obtenemos aquí y le agregamos las 0 horas 0 minutos 0 segundos aquí también hacemos la conversión y qué pasó ya está vaya listo ok vale entonces aquí vendrían los parámetros fecha inicio fecha final y podemos llamar a la función visualizar reporte y en este caso el archivo es este claro que no tiene el mismo nombre voy a copiar todo esto y reemplazamos eso sería todo sería la operación de visualización un commit un commit en donde escribamos intento de visualización del reporte número 3 control enter control p podemos ir y ejecutar la aplicación ok entonces pasemos para acá la ventana generar reportes si intentamos dar clic en el botón visualizar sin llenar esos campos nos dice debe ingresar una fecha de inicio entonces voy a seleccionar digamos el 28 de febrero damos clic en visualizar y ahí nos dice debe ingresar una fecha final seleccionemos digamos el primero de febrero de 2023 la fecha de inicio no puede ser mayor a la fecha final ok entonces las validaciones son satisfactorias aquí los datos son correctos son válidos demos clic en el botón visualizar y obtenemos esta respuesta este es el jasper viewer que básicamente es una aplicación que permite mostrar visualizar los reportes es muy práctica no requiere que esté instalado un sistema un programa una aplicación de visualización de archivos pdf desde aquí como aprendimos antes podemos guardar en diferentes formatos un jr print jr print un pdf rtf o dt etc hasta un documento de word eso es genial vale entonces ya está funcionando el botón de visualizar en el siguiente vídeo nos encargaremos de activar la funcionalidad para el botón guardar hasta entonces y